Shabbat Shalom, Laila Tov, que gusto saludarles nuevamente en este su programa La Parashah de la Semana. Soy el ROE Fernando Isaac, ROE de la congregación Java Ministerios, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Qué gusto saludarte. Estamos muy contentos de entregarte una parasha más. Estamos en la parasha 32, correspondiente la semana 32 del año. Así que hemos aprendido mucho a lo largo de este año. Tenemos magníficas enseñanzas que nos ayudan a transicionar, que nos ayudan a cruzar la línea de ser una persona derrotada, sometida, esclavizada, ignorante, en muerte, en esclavitud, bajo yugo, bajo coyunda, bajo atadura, en una persona conquistadora, exitosa, llena de bendición, llena de abundancia, en multiplicación, en crecimiento, en conquista, en victoria, en guerra constante, pero también en sanidad, en libertad, y obviamente de la mano de nuestro Mashiach en salvación. Esta es la Torah. La Torah que muchas personas desprecian, que muchas personas niegan, que muchas personas rechazan. Lamentablemente hay un embrujo que Roma aún tiene sobre sus hijitas y no han querido despertar. Pero toda persona que ya está harta de lo mismo, toda persona que ya está harta que la engañen, que la manipulen, que sus vidas, su situación de vida no ha cambiado en lo absoluto, creo que es tiempo de replantearse en qué lugar estamos y qué clase de maestros tenemos. Con orgullo queremos presentarles a lo largo de las últimas dos semanas un personaje nuevo dentro de la gama de enseñanzas de Java Ministerios. Como ustedes saben, Java Ministerios es una congregación mesiánica que viene a ser una revolución en la manera de enseñar la fe. Y con eso nos alegramos mucho y le damos la honra y la gloria a Hashem, porque estamos siendo referencia dentro de las demás congregaciones que hay en la ciudad y en otras partes, en otras ciudades y en otras partes del mundo. Estamos siendo líderes en la manera de enseñar la fe, en la manera de enseñar la palabra, y las congregaciones grandes, las congregaciones más numerosas, están volteando a ver hacia nosotros. Baú Hashem, están adquiriendo un vocabulario nuevo, están aprendiendo a orar, a hacer plegaria, a hacer rezos diferentes. El vocabulario que había estado hasta hace poco tiempo limitado en estos pastores que nos están siguiendo, que nos están poniendo con lupa su interés, están transicionando, están aprendiendo y están llevando esa agua a sus molinos. Y con esto nos alegramos mucho. Y les enviamos a estos pastores un saludo. Les enviamos la verajá. Hay institutos bíblicos, hay institutos teológicos que nos están siguiendo, que están muy de la mano con nuestras transmisiones y nos alegramos que seamos referencia, que seamos un punto de comparación que les permita a ellos hacer una revisión teológica, que les permita abrir el pensamiento hacia la verdad. A todos estos teólogos y a todos estos pastores valientes, los felicitamos y los invitamos a que transicionen. A su vez, los invitamos también a que se integren con nosotros en nuestras enseñanzas de la Torá, para que lleven, lleven de una manera sistemática, de una manera ordenada, la enseñanza a sus congregaciones. Los felicitamos a todos ustedes. Aprovechamos también para saludar a nuestras ovejitas, a nuestros amigos, seguidores y simpatizantes de todo el mundo, desde el norte del continente americano hasta el centro y sur América. Saludos y bendiciones. Les enviamos la verajá a todas las naciones. Enviamos la verajá también a la península ibérica, España, Madrid, a Málaga. Enviamos la bendición a Granada. También bendiciones de lo alto a todos ustedes, a toda esta gente bonita, a toda esta gente valiente que está despertando, que ya abrió los ojos y que quieren la verdad, que quieren transicionar, que quieren conquistar. Bienvenidos sean a los programas que estamos nosotros diseñando y transmitiendo para que logren esa ese objetivo que se han planteado en sus vidas. Quiero invitarte a que compartas en tu muro nuestras enseñanzas, que seas luz para las naciones, que seas tú un difusor de luz, un difusor de buenas enseñanzas, que le permita a las personas verdaderamente llevar sus vidas a un nivel superior en su relación con Elohim. Y bueno, invitarte también a que nos escribas a nuestro correo electrónico java ministerios arroba gmail punto com. Escríbenos, escríbenos en nuestro muro de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Inscríbete, date de alta en nuestro canal. Cada vez somos más las personas que estamos haciendo la diferencia. Aprovecho también para saludar a todos los rabinos mesiánicos, aquellos que son judíos y que han aceptado a Yahshua HaMashiach como el Mashiach en sus vidas. Baruch Hashem. Les enviamos la bendición y los exhortamos y los invitamos a que sigan siendo fuertes pilares de la restauración de la enseñanza correcta. A su vez, a todos aquellos pastores que si bien étnicamente no son judíos, pero que han sido habilitados por Yahshua HaMashiach para hacer altar y que han venido a la Torah, que han venido a abrazar la Torah para entender mejor los evangelios. Baruch Hashem, a todos ustedes también les enviamos la verajá, les enviamos nuestro reconocimiento y admiración para decir la verdad, para hacer un buen altar, para hacer un buen ejemplo, para llevar a las personas a la transición. Porque déjenme decirles algo, las personas que amamos el judaísmo de Yeshua HaMashiach, somos personas que creemos en lo que conocemos. Nosotros no creemos en los dogmas de fe. Los dogmas de fe son para las personas principiantes. Pero más allá de esto, la persona tiene que incursionar en una odisea por estudiar, por prepararse, para transicionar. Y por lo tanto, los dogmas no pueden dar las respuestas a todas sus necesidades. En cambio, la Torah, la palabra de Hashem, auténtica de Hashem, aunque no les guste a muchos, la Torah da respuesta a todas las preguntas que cualquier ser humano se pueda plantear. Ahí está. Te invito también a ti que vives aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, o en el estado de Tamaulipas, o en cualquier otra ciudad del mundo, te invitamos verdaderamente, te invitamos a que a que seas parte de esta congregación valiente. Esta es una congregación de Muná. Es una congregación de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, que el Eterno nos ha abundado para ayudar a las personas a acercarse a Hashem. Y si tú realmente quieres lograr una vida, una vida en abundancia, como Mashiach nos ha prometido, entonces súmate a nuestra congregación. No estés perdiendo el tiempo en otros lugares escuchando demagogia cristiana, escuchando psicología, psiquiatría, humanismo, administración de empresas, relaciones públicas, combinadas con filosofía, con religiosidad y con la palabra de Elohim. Nosotros tenemos la palabra auténtica y la palabra auténtica se llama Torah. Así que anímate, súmate a la verdad, súmate a la revolución de la fe en Java Ministerios. Ahorita el mundo está lleno de oscuridad y nosotros hemos levantado el estandarte, el estandarte de la luz y de la verdad que es nuestro Yeshua HaMashiach y abrazamos sus enseñanzas porque sus enseñanzas son la Torah. Estamos terminando casi la cuenta de Omer. Estamos a unos días de celebrar Shavuot, el día de la liberación. Así que Baruch Hashem, el día de la adquisición de la Torah. Gran bendición para todo aquel que celebra estas fiestas. Baruch Hashem, bendito el Señor. Así que hay que prepararnos. Hago una invitación, hago el llamado y la exhortación a nuestras ovejitas de Java Ministerios. Y también quiero actualizarte. Tenemos un personaje nuevo dentro o una manera, una metodología distinta de enseñar la Torah y de invitar a las personas a la reflexión. Y se llama este el Rabino Mesiánico. Son pequeños mensajitos que te llevan a una reflexión para que analices las mentiras que están mezcladas dentro del cuerpo del Mashiach, para que te pongas a estudiar, para que analices, para que busques por ti mismo y llegues a las verdades que todos nosotros tenemos. Somos una congregación que está brillando en medio de la oscuridad. Somos una congregación de gente conquistadora verdaderamente. No es demagogia. La gente que está congregándose con nosotros es gente, escúchenme bien, de la cual yo me siento muy orgullosa. Pero es gente la cual ha sido preparada y está siendo preparada para conquistar. Estamos formando gente campeona, gente líderes, gente temerosa de Hashem sobre todo. Y cuando digo campeona y conquistadora, gente guerrera, porque somos una congregación a la cual se nos ha dado la unción de la guerra espiritual, la unción de la liberación. Me refiero más en concreto a una persona que tiene mucho fruto en todo sentido, que ha iniciado su camino de transición, su camino de restauración y que lo está logrando y que está llegando y que realmente ha entendido la identidad que Hashem les ha dado. Y bueno, aprovecho para saludar a mi hermano Héctor García, mi hermano Shalom, a mi hermano Julio César Caballero, bendiciones de lo alto, Shabbat Shalom, a Adri Castillo, a nuestra hermanita Ninfa Maldonado, a mi hermano Felipe, Shalom Felipe, bendiciones de lo alto, muchísimas gracias, sea como dices mi hermano. Bendiciones para Yesenia Ferreira, Yesenia, bendiciones, Shalom, a Francis Censión, Shalom, bendiciones, a mi hermanazo Don Luis Murán Mendoza, el hombre, bendiciones de lo alto Don Luis, bendiciones también para mi hermana Marta Reina, Shalom, para Célica Durán, la hermana Célica Durán, bendiciones de lo alto, Shalom, bienvenida Célica a nuestro espacio de enseñanza de la Torah, Shalom también para Kelly Salazar, mi hermanita Kelly, bendiciones, una guerrera del eterno, Shalom, a nuestra hermanita Mayela López, Mayela, Shalom, bendiciones, espero Mayela, te hayas traído tu cafecito, tu pluma y tu cuaderno para anotar. Para nuestra hermanita Mima Galvez, Mima, bendiciones de lo alto y que el Señor siga bendiciendo el don que te dio para la cocina, mi hermana, bendiciones de lo alto, Shalom para Graciela González hasta Cancún, bendiciones a toda esta gente bonita, bendiciones a toda esta gente guerrera, estamos muy contentos, estamos en Shabbat, el séptimo día, día 7, el día de bendición, el día de protección, cobertura, salud y prosperidad, Shabbat, bendito al Señor. Pues bien, estamos ahora en una enseñanza maravillosa, con esta sección de la Torah terminamos el libro de Vaykra, el libro de Vaykra se conoce en español como Levíticos, en hebreo es Vaykra, nada que ver una cosa con la otra. Esta parasha abarca desde el capítulo 26 verso 3 al capítulo 27 verso 34 y con esto termina el libro de Vaykra o Levíticos. Fíjense que en esta parasha hay tres cosas preciosísimas que todo discípulo de Mashiach y toda persona hijo de Yahweh, Adonai, Debaot, debe de conocer a la perfección. ¿Sí? Y son tres situaciones en concreto o tres aspectos que se estudian en esta parasha. La primera de ellas es las bendiciones que vienen por la obediencia. La obediencia paga bien, la obediencia tiene buenos réditos, la obediencia premia, la obediencia abunda, la obediencia prospera, la obediencia hace transicionar, la obediencia corrige, la obediencia sana, la obediencia trae bendición. A su vez también las calamidades que vienen por causa de la desobediencia en sí. Hashem no maldice, Hashem no manda maldad en la vida del hombre. La desobediencia misma hace que una luz se vaya apagando en cada mandamiento que se transgrede. Y así es como sacamos algunas conclusiones interesantes entre las que más destacan es precisamente que aunque tengas al Mashiach, si caminas en desobediencia, traes oscuridad. ¿Cómo ves? Y Mashiach mismo dijo algo importante, que las tinieblas no prevalecen ante la luz. Y donde hay mandamientos, donde hay obediencia, hay luz. Entonces, una persona que no tiene mandamientos, tiene muchos problemas, tiene muchos sufrimientos y tiene muchas calamidades por transgresores. Por eso Mashiach nos invitó a que sus mandamientos fueran puestos por obra en nuestras vidas. Y tercero, están las cosas que son consagradas a Hashem y el tratamiento que deben de tener estas y no profanarlas y no corromperlas. Entonces, es un capítulo, es una sección de la Torah muy importante que todos debemos conocer, aprender y poner en acción. Se da un valor muy especial a la obediencia. Así que bueno, te invito a que te traigas tu cuaderno, traete tu pluma, traete tu cafecito shabatino y disponte oído porque vas a tener una excelente, excelente enseñanza. Primero que nada, este libro, el libro de Vaikra, termina con una advertencia muy curiosa. Y dice, dice esta advertencia, sí, del terrible destino que aguarda a una persona, sí, abandona esa relación con el Señor. Sí, una persona que ha conocido del Eterno, de su palabra, de su voluntad y más aún, una persona que ha ingresado en el Reino, que ha recibido bendición, que ha recibido beneficios del Reino y que aún así decide abandonar el compromiso con el Eterno, entonces la advertencia que la Torah hace es muy, muy seria. El destino que le espera a una persona que conoció, que se le dio, que se le compartió y más aún recibió los beneficios del Reino. Ese destino es terrible. Y la Torah nos advierte que el desenlace será la consecuencia de lo que decimos en hebreo de Keri. Keri, se dice en hebreo. Es decir, que la calamidad va a venir a la vida de la persona como un mero accidente. O sea, van a aparecer situaciones aleatorias, van a aparecer casualidades, sí. Eso es lo que le va a hacer ver a una persona que estuvo en el Reino o que conoce del Reino y no se alinea la voluntad del Padre. Le van a empezar a ocurrir en su vida malestares, enfermedades, calamidades, problemas. Y el detalle es este, que todo pareciera que es un evento cotidiano, un evento normal, un evento aleatorio, un evento que es parte del destino. Bueno, fíjense nada más, hasta dónde nos lleva la Torah. ¿Qué es esto? Bueno, lo que sucede es que a la persona se le nubla el entendimiento, se le deja caer una capa en sus ojos para que no vea la realidad que le acontece con precisión. Y esta capa que le viene encima y que no le permite ver a la persona con claridad espiritual, es precisamente porque conoció la verdad, porque disfrutó de los beneficios de ser parcialmente restaurado, de recibir bendición. Y al darle la espalda a su compromiso con el Eterno, el Eterno deja que la persona sea engañada. Lo que en un conocimiento constante y pleno de la palabra de la Torah es la consecuencia de una desobediencia, es decir, para cada transgresión hay un sufrimiento, la persona una vez que ha dejado y abandonado su compromiso con Hashem, ya no lo ve cuando se le presenta una calamidad, ya no lo ve ni lo valora como consecuencia de su transgresión, sino que la valorización que hace esta persona ya con el velo en los ojos es una casualidad, es una situación, un evento aleatorio que le vino simplemente y le sucedió y ya. Fíjense nada más. Y es aquí donde está la parte terrible de esta advertencia. Y fíjense, quiero compartir con ustedes algo importante. Esta parasham empieza con la siguiente frase. En el capítulo 3 dice así. ¿Qué significa esto? La parashah en hebreo se llama vejujotay. La palabra clave de esta parashah es vejujotay. ¿Qué significa esto? Dice así. Si andan, si andan, si andan, im, im es si, andan, vejujotay, si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces, escuchen. Entonces yo proveeré sus lluvias en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo rendirá su fruto. La trilla durará hasta la vendimia para ustedes y la vendimia durará hasta la siembra. Comarán su pan con provecho y habitarán en seguridad sobre su tierra. Yo les daré shalom en la tierra de Israel y ustedes se asentarán sin que nadie los amedrente. Empieza entonces a hablar una serie de bendiciones que tienen que ver directamente con la abundancia, abundancia, multiplicación, bienestar material, bienestar financiero, bienestar físico, bienestar, protección, cobertura, gracia, bondad, paz, productividad, producción, por tan solo hacer tres cosas. Aquí está. Si andan en mis decretos, preservan mis mandamientos y los ponen a cabo. Tres situaciones desatan la bendición. Entonces, como puedes darte cuenta, la bendición no se desata arrebatando, decretando, afirmando, estableciendo, profetizando. No, 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 no. Si un profeta de esos falsos que abundan ahora y que enseñan en los institutos y luego se hacen eventos proféticos, noches proféticas, no se vuelven mentiras. Si un profeta de esos le dice a una persona, el Señor me está diciendo que a ti te va a prosperar, porque ya ven que elaboran frases muy curiosas, muy convincentes, que dicen, el Señor me está diciendo que tu sufrimiento está por terminar. Viene la abundancia para tu vida. Espérame, pero qué tal si esa persona es una desobediente, es una persona transgresora, es una persona malvada, que no se ha arrepentido, que no ha hecho teshuva y le están profetizando eso. Obviamente eso nunca va a funcionar, eso no va a llegar a la vida de la persona, porque Hashem mismo no violenta su propia palabra. Entonces así es como anulamos a estos falsos profetas y sus profecías ridículas que solamente engañan a la gente. Ven porque les digo que nosotros creemos solo en lo que conocemos. Entonces Hashem habla de que si andamos en sus decretos, si preservamos sus mandamientos y los ponemos por obra, las bendiciones y la abundancia llega, llega, pero debes tener mandamientos, sin mandamientos no llegan. ¿Cómo ves? Y lo curioso de esto, fíjate que ya a lo largo de la parasha, dice el Eterno, cuando la persona entra en la sección, cuando entras a la sección de las calamidades que vienen por la desobediencia y la persona hace arrepentimiento, Hashem habla así y dice, recordaré mi pacto con Yaacob y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham, recordaré. ¿Sí? Y esta declaración es una garantía eterna de que sin importar lo que ocurra, nuestro pueblo será redimido el mérito de nuestros patriarcas. Hay garantía. Ahora imagínate, si tenemos los méritos de nuestros patriarcas y tenemos los méritos de méritos de Yeshua HaMashiach, no importa hasta dónde hayas caído. La redención viene completa para tu vida. Y sale una pregunta aquí interesante. ¿Por qué comienza mencionando a Yaacob cuando Yaacob es el tercero en el orden de aparición de nuestros patriarcas? ¿Sí? Y luego menciona a Isaac y luego a Abraham. Cuando el orden es, primero es Abraham, luego es Isaac y luego es Yaacob. Qué curioso, ¿verdad? Mira, ¿por qué menciona al revés la Torah, el orden de nuestros patriarcas? Y déjame explicarte por qué. Esto es importante, mira. Para empezar, déjame leerte esta parte. Para empezar, dice, cuando se nos advierte sobre las terribles maldiciones que recibiríamos de abandonar el pacto con el Señor, también se nos dice cómo llegar a ocurrir que el pueblo del libro, es decir, de la Torah, la nación que estuvo en el sinai, y oyó la voz de Elohim, olvide su llamado divino. Esas maldiciones tienen siete niveles ascendentes de severidad correspondientes, escuchen bien, al fracaso continuo del pueblo, en entender los castigos y aprender de ellos para arrepentirse. Es decir, son siete caídas, siete niveles de problemas en los que las personas se van metiendo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que las calamidades, que los problemas nunca llegan de la noche a la mañana cuando una persona decide seguir transgrediendo. No, no es así. Es un proceso lento, paulautino, gradual y en degradación constante, y se da en siete pasos delineados precisamente por la parasha. El primer paso es dejar de estudiar la Torah. El segundo, el debilitamiento de la observancia de la Torah. El tercero es burlarse de quienes observan los mandamientos que la persona ha abandonado. Una erosión va a llevar a otra y así sucesivamente. Ponte a leer la parasha y vas a encontrar los siete niveles de degradación de la persona. Y aquí hay que hacer hincapié en algo. Si tú has buscado la Torah y has buscado tener mandamientos, no te ha tocado que alguien te dice. Oye, si tú no eres judío, ¿por qué? ¿Por qué estudias Torah? Oye, ¿por qué guardas mandamientos? ¿Por qué guardas el Shabat? Y hasta se burlan de ti. Esos, esos están en el tercer nivel de calamidad. Y observales su vida. Observales cómo están y vas a ver que van a estar caídos. Por eso hay que tener cuidado con las personas que te dicen que no tengas mandamientos, que eso es para los judíos, que eso no es para los que están bajo la gracia. Y aquí es donde hago la pregunta incómoda. ¿Lo que está mal bajo la Torah está bien en la gracia? Y lo que está bien en la Torah está mal bajo la gracia? ¡Tarán! Hay que ponerse a estudiar. Ahora sí, vamos a regresar al orden. ¿Por qué aparece primero Jacob, luego Isaac y luego Abraham en lugar de primero Abraham, Isaac y Jacob? Mira, porque Jacob representa en el lenguaje bíblico a la Torah, en la Torah. ¿Sí? El patriarca Isaac representa o simboliza el servicio y el sacrificio a Hashem. Ya sabe, esto es la historia de la atadura de Isaac. Y en el caso de nuestro padre Abraham, él simboliza lo que se llama gemilud hasedim, es decir, la bondad. Abraham es bondad. Fíjate bien, Abraham es bondad. Isaac es servicio y sacrificio. Jacob es la Torah. Y la Torah en el libro de Baikra los menciona al revés. Torá, sacrificio y bondad. Aquí está el secreto. Una persona que conoció la verdad y que la abandonó y que ha entrado en calamidad, que ha entrado en problemas, en sufrimientos y en aflicciones, la única manera que salga de ahí será primero arrepentirse, regresar a la Torah, empezar a hacer méritos, sacrificio y servicio a Hashem con denuedo y eventualmente recibirá la bondad de Hashem. Amén, pues. ¿Qué te parece la riquísima enseñanza de esta parasha, la última parasha del libro de Baikra? Espero estés aprendiendo. Y de esta manera entramos, pues, a la condición que hay que nos dice nuestro Elohim algo importantísimo. Si caminan en mis decretos y los preservan y los cumplen, todas estas bendiciones van a venir a su vida. Entonces, ¿quieres bendición? Debes mostrar obediencia. ¿Quieres abundancia y multiplicación? Tienes dos opciones. Búscate un pastor profeta de esos mentirosos. Búscate un apóstol de esos que andan por ahí echando mentiras. Ve y que te profetice abundancia y multiplicación. Y la otra es que te vengas a quejaba ministerios. Aprendas la obediencia en la Torah y logres entender lo que Mashiach enseñó en sus palabras. Y la abundancia va a llegar. Al final tú vas a decidir cómo lo quieres. La primera opción es carnalidad pura y es autoengaño. Y la segunda es bendición. Cada uno de los mandamientos es un universo maravilloso de bendición. Digno de apreciarse cada mandamiento cada mitzvá es una parte infinita de la esencia de nuestro Elohim y un conducto ilimitado de espiritualidad. Las posibilidades de ser bendecido en cada mitzvá es infinita. es un espacio para crecer para elevarte para acercarte al creador. Soy el ROE Fernando Isaac ROE de la congregación Java Ministerios transmitiendo desde Ciudad Victoria Tamaulipas México para todo el mundo. Te espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana tendremos nuestro mensaje principal de la semana que será de gran bendición para tu vida. Te esperamos no te lo pierdas. Shalom ¡Gracias! Shalom